Señor de tus hijos, Juan Carlos, Ángeles, Vanessa, Martín y Refugio, Enrique y Elvira, Martín, Refugio, Daniel Hernández, Alejandro Villa, María de Jesús Villalobos, Guadalupe Contreras, que duermen ya el sueño de la paz, que nos han precedido con el signo de la fe. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, San Pedro Esqueda, San José Sánchez del Río y el Beato Anacleto González Flores, y de todos los Santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.